Una persona de nacionalidad venezolana que no podía ingresar al territorio colombiano por 10 años fue capturado por la Policía Nacional. Esta persona se dedicaba a la venta y consumo de sustancias psicoactivos cerca a instituciones educativas. En las últimas horas, la Policía Nacional logró la captura de una persona de nacionalidad venezolana que había sido deportado y no podía ingresar al país durante 10 años porque había cometido algunos delitos en esta zona de frontera. Bueno, la Policía Nacional se permite informar que en coordinación con Migración Colombia en días pasados se realizó por primera vez en el departamento de Arauca la captura de una persona de nacionalidad venezolana por delito de fraude a resolución judicial o administrativa de policía por no cumplir con un acto administrativo donde se le expulsaba de territorio colombiano. Este acto administrativo fue emitido el 6 de febrero y esta persona no podía retornar al territorio colombiano. Gracias a la articulación que se realizó con Migración Colombia, se pudo dar aplicación a este tipo penal. El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Darío López, manifestó que esta persona tenía anotaciones por el consumo de sustancias psicoactivas y también por la venta. Este es un trabajo que se seguirá desarrollando en coordinación con Migración Colombia para evitar que todas aquellas personas que han sido expulsadas o deportadas de territorio colombiano retornen al país. Esta es una labor muy importante de prevención que vamos a seguir articulando para evitar que la convivencia y la seguridad ciudadana siga siendo afectada por ciudadanos de origen venezolano o de otras nacionalidades que no deberían estar en territorio colombiano. Según el alto oficial, la persona de nacionalidad venezolana fue dejada a disposición de las autoridades competentes. Bueno, esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente, fue privada de la libertad y obviamente en estos momentos es objeto de una medida de aseguramiento de detención preventiva en centro penitenciario y carcelario. Se encuentra en estos momentos privada de la libertad. La persona de nacionalidad venezolana fue ubicada en el municipio de Arauca y denunciada por la comunidad cuando se encontraba vendiendo sustancias alucinógenas. Bueno, esta persona fue ubicada aquí en el municipio de Arauca. Se logra la ubicación a través de la línea 123 cuando se nos informa que se encontraba en inmediaciones a un centro educativo y que se encontraba consumiendo estupefacientes. En ese momento se toma contacto con Migración Colombia, ya que teníamos la información que probablemente esta persona ya había sido expulsada de territorio colombiano y a través de ese trabajo articulado con Migración Colombia se logra establecer que efectivamente se había emitido un acto administrativo con fecha 6 de febrero y que obviamente esta persona no debería estar en territorio colombiano. Por lo tanto, se opta por aplicar el tipo penal de fraude a resolución judicial o administrativa de policía, privarlo de la libertad y dejarlo a disposición de la autoridad competente. Esta persona fue enviada a un centro penitenciario y carcelario del municipio de Arauca.